¿Sabías que luego de 14 años podemos seguir haciendo la habitación de Henry Spencer gracias a tus aportes? Suscríbete al Patreon y apega con el código QR y compra el merchandising oficial de la habitación al inbox de Facebook e Instagram. ¿Y estás en exteriores por situación COVID? Tengo un set bien bonito, con un late night show. Bien bonito, lindísimo, lo hemos tenido y hemos esperado durante años, pero pronto con su casa. Gracias. Tío, dígame con esto, por favor. Y casi no has hecho entrevistas, ¿no? No me vas a sentir mal. ¿Pero por qué? Porque, ¿quieres que te dé la verdad? ¿Podemos hablar de eso? Claro. No he hecho entrevistas políticas. O sea, primero que todo el COVID ha perturbado por completo el ritmo de grabación de contenido, porque yo grabo mucho en set, pero de pronto el set ya no podía ser por fácil cerrado. Hemos venido acá y cada vez que comenzamos a grabar acá y parecía que todo estaba bien, o había un pico de la pandemia, o había cuarentena. Y entonces estás como, ¿cuál es la palabra? Cuando un carro está frenado. Claro, claro. Segundo, yo grabo calle, pregunto ese en calle. Claro, sí, sí. Y lo mismo, pues, o sea, comenzaba a meterle onda y de pronto pico, cuarentena, entonces estás como, ya. O sea, y lo de entrevistas políticas, y me ha tocado un poco el corazón lo que has dicho, es algo que he querido hacer, pero nunca me ha animado, y ahora lo he comenzado a hacer y me gusta mucho. Como he comenzado con Úrsula, hice una entrevista, no sé si la viste, simpática, pero a partir de eso he pensado cómo hacerlo mejor. Entonces, estamos ya grabando, estoy en pleno proceso de aprendizaje, y lo que me has dicho me va a sentir peor, porque siento que me he perdido de un fenómeno electoral, claro, que podría haber sido rico para aprender, para follarme, para estar, pero nunca es tarde. Oye, si te mueves, cuidado que votes el... Sí, 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 lo voy a poner mejor, o me lo pongo acá atrás mejor. ¿En el clip? No, atrás no. ¿Adelante o atrás, Leo? Acá al costado. Para que no sepan que el... La antena, ¿no? O sea, puede ser acá, mira. ¿Al costado? Ahora, Joaquín, yo no soy... Últimamente le meto mucho al tema emocional, he sacado una serie, no sé si el entrevistado parezco yo, he sacado una serie documental, dos cortos documentales que se llama Fuera de Bromas, y estoy muy metido en transformar todo el contenido. El encierro a todos nos ha cambiado, pero respondiendo a tu pregunta, quiero empezar a hacerlo, y hoy día después de ti viene Gaela Kari. Ah, qué bien. Y después viene Flor Pablo. Ah, mira, qué bien. Así que... ojalá que no sea muy tarde. Y estoy checando entrevistas tuyas, y en todas, ya es estar cansado de esto, te comienzan a hablar de tu ídolo, de George Forza, y siempre es el tema como de inicio. ¿Te has dado cuenta? Bueno, es normal que a un candidato le pregunten por su... Pero hay una particularidad, ¿no? Porque de hecho, claro, se habla mucho de que George no tiene la suficiente preparación, de que tú mismo lo has dicho en una entrevista, tal vez su comunicación política no es la mejor comparado con gente que ya tiene un poco más cancha y más años. No, yo sostengo que su comunicación más bien es una comunicación efectiva, solamente que no es la comunicación tradicional de los políticos, él no habla de una manera sumamente sofisticada, ¿no? Pero yo creo que el propósito de la comunicación debe ser llevar las ideas, ¿no? Y escuchar de vuelta, ¿no? Y yo creo que George hace eso como pocos políticos hacen ahora, ¿no? En un lenguaje sencillo que todos podemos entender, muy gráfico, ¿no? Como hablaríamos tú y yo o cualquier persona en una circunstancia normal, y eso es un activo, yo creo, ¿no? Pero bueno, hay quienes lo ven como muy informal, a mí eso la verdad que no me parece algo grave para nada. ¿Te molesta que en cada entrevista que he visto al menos sientas que tienes que empezar defendiendo a tu candidato presidencial? No, no, no me molesta porque además yo siento que es normal que, si uno es parte de un proyecto político, tiene que obviamente responder por el proyecto en su conjunto, ¿no? Y para nada, ¿no? O sea, yo lo que veo es, hay esta tendencia a decir, el presidente tiene que ser una persona con todos los pergaminos, ¿no? Pero si uno ve en nuestra historia reciente, o sea, digamos, PPK era un graduado de Princeton, Toledo hubo un PhD de Stanford, Alan García ha doctorado en la Sorbona, este, digamos que la verdad es que eso no nos ha garantizado nada, ¿no? Y George tiene una experiencia que yo siento que no es adecuadamente valorada, ¿no? Que es la gestión municipal, y no hay nivel de gobierno más cercano al ciudadano que un alcalde, o sea, el alcalde tiene que estar a cargo de que la calle esté limpia, que la calle esté segura, esté ordenada, ¿no? Y esa es una experiencia ejecutiva muy concreta, como muy ligada a la experiencia cotidiana que tú y yo tenemos en nuestra vida. Y George la ha tenido en un distrito como la Victoria, que replica los problemas del Perú en un, más pequeño, digamos. Me parece un punto valio, pero cada vez que hablas de eso te dicen, sí, pero la mitad renunció y dejó abandonado el distrito para ser candidato presidencial, que es una tradición en la política peruana que no se ve muy bonito, ¿no? Ay, mira, te sorprenderías, hay mucha gente en la Victoria, yo he hecho mucha campaña en la Victoria, que eran ellos los que los motivaban a hacerlo, y además, claro, habrán quienes digan, ay, esto es dejar a los electores abandonados, a sus electores abandonados, pero cuando él renuncia, en octubre, creo que fue en octubre del año pasado, tenía una intención de voto del 20%, o sea, no participar en el proceso electoral, de alguna manera hubiera sido también desairar a ese 20% de peruanos que quería verlo en la contienda, ¿no? Y finalmente renuncia para un fin que yo creo está más arriba, ¿no? Que genera un cambio de mayor envergadura, ¿no? Y en un contexto como el actual, ¿no? Que la verdad es que está bien, bien duro, ¿no? O sea, ¿a ti te parece bien que haya dejado el cargo, o sea, que haya dejado prácticamente el distrito abandonado? Me parece bien que haya tenido la valentía de lanzarse a la presidencia en un contexto en el que la política se ha vuelto una trituradora. Nadie quiere, todos estos los riesgos, todos los ex políticos están o muertos o en cárcel o procesados, el señor Vizcarra, mira, está a punto de ser inhabilitado, este... Entonces, eso es un acto de coraje, ¿no? Y que yo creo que hace falta también eso más en... Ya, pero lo estoy diciendo al revés, claro, es la parte positiva, me parece bien que tenga el coraje de lanzarse a un cargo mayor, pero al mismo tiempo puedes pensar que está mal que deje su distrito a medias, ¿o no? En política uno tiene que tomar decisiones en el contexto en el que se presenta. Y lo cierto es que la elección venía ahora, digamos, esperar cinco años en este contexto es difícil. Y bueno, claro, en otras circunstancias lo hubiera sido tener cuatro años, pero dada el escenario yo creo que dejar la victoria para apostar por un fin que, digamos, tiene un mayor impacto, impactaría sobre la vida de más gente, pues no me parece bien, no me parece mal, perdón, me parece que es un... Yo comprendo perfectamente a esta decisión y creo que además, como te digo, muchos vecinos de la victoria también lo entendieron así y lo apoyan. Yo te aseguro que cuando sea la elección, el domingo, vamos a ver que en la victoria George va a barrer. Yo te conocí a ti como periodista y muchas entrevistas también que he visto te reconozco como periodista y tú al toque dices que has hecho muchísimas cosas antes, pero tú eras editor multiplataforma de Perú 21. Sí. Yo te conocí así, veía tus entrevistas, me parecía muy bacán. Y de pronto, claro, este salto a política siempre es el periodismo visto con unos ojos menos raros, ¿no? Porque es como, me imagino que el periodismo tiene como misión criticar, incomodar, joder al poder y de pronto te trasladas hacia el poder. ¿Alguna vez pensaste que podía ser como un pase al lado oscuro? No, al lado oscuro no. O sea, yo veo que el periodismo también puede ser una manera, en cierto modo, de hacer política, ¿no? Porque tú quieres transmitir o difundir una serie de valores en los que tú crees y mientras sea de manera honesta, tú defiendes una serie de valores y lo haces a través del periodismo. Eso me parece que está bien, es una forma de ver el periodismo, ¿no? Hay quienes también ven el periodismo como que uno tiene que ser absolutamente imparcial, pero yo creo que eso es bien difícil, ¿no? Siempre uno tiene una visión del mundo, siempre uno tiene una serie de valores que quiere defender e incluso en cosas tan fundamentales como qué noticias eliges poner y qué noticias eliges no poner o cómo poner un titular de alguna manera, uno tiene algún grado de imparcialidad, digamos. Yo, por supuesto, cuando estuve ejerciendo como periodista, trataba evidentemente de tener, de que mi visión no sea demasiado evidente, pero yo creo que es también una manera de hacer política que luego, obviamente en mi caso tiene una continuación en la política, una situación directa en la actividad política, ¿no? Mira, el activo que la gente ve más en mi candidatura, y esto es, digamos, ya estamos llegando al final de la campaña y ya un poco mirando hacia atrás las reflexiones que yo hago, la gente, hoy día el periodismo es un oficio bastante desprestigiado, tú sabes, ¿no? Lo cual es una cosa grave además para la... La prensa mermelera. Es algo terrible, ¿no? O sea, eso es dañino y, bueno, en fin, ese es un gran tema, pero a lo que voy es, yo no siento que a mí eso me haya dudado, al contrario, yo siento que eso me ha preocupado. La gente lo que valora mi perfil es más bien que yo haya trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo, que sea economista, que tenga una maestría en Harvard, que haya trabajado en el Estado, y más bien siento que el paso por la prensa no me ha ayudado, o sea, pero no me arrepiento para nada, creo que fue bueno hacerlo, ¿no? ¿Y qué piensas el discurso de la prensa mermelera del Grupo del Comercio, al cual pertenece al Perú 21? Bueno, yo siento que hay una constante en los políticos del populismo de derecha, sobre todo autoritario, en todas las latitudes, tú lo ves en Trump, lo ves en Putin, lo ves en Erdogan, lo ves en Víctor Orbán, lo ves en Bolsonaro, y ahora lo veo en López Aleaga, claramente, en el caso peruano, que es irse contra la prensa, siempre. Tratar de anularla, ¿no? Mermeleros, fake news, eso no sirve, entonces ya no hay ningún tipo de diálogo, ni posibilidad de conversación. Yo creo que es un tema de, como sabes que ellos van a ser críticos, tú quieres matar a ese mensajero, ¿no? Y lo logras, ¿no? Yo viví en Estados Unidos casi cuatro años, hasta hace no mucho, hasta el 2017, y yo viví este proceso increíble que fue la presidencia de Trump, y él consiguió realmente en cuatro años desprestigiar a los medios, porque era, ¡pam!, achacaba ese mensaje, ¿no? Él decía, the fake news, que acá, como así se dice, acá se dice la prensa mermelera. Pero es lo mismo, al final del día, ¿no? Y en vez de mainstream media, decía, lame-stream media, claro. O sea, es lo mismo que acá, claro, prensa mermelera, grupo de comercio. ¿Cómo te hacía sentir eso estando en un cargo importante, en un medio del comercio? No, a ver, para empezar, estando adentro, yo me he podido dar cuenta que eso no, eso no tiene ningún asidero, o sea, ¿qué significa ser mermelero? Que te pagan por dar una noticia, y eso no existe, o sea... Te compran tu opinión, que te pagan para que tu discurso sea el que está aliado con la gente que te está... Así es, pero por lo menos, no es, esa no fue mi experiencia, no fue eso lo que vi, y yo creo que, más bien, es... Hace un daño tremendo, porque al final del día, la gente cala, un poco ese discurso cala, ¿no? Y es lo que termina diciendo, oye, esta prensa puede ser una prensa vendida, que se deben a un interés particular, y al final del día, lo único que te queda, cuando tienes un gobierno autoritario, que se baja el Tribunal Constitucional, que doblega los otros poderes del Estado... Es la prensa. Es la prensa, ¿no? Se tiene que denunciar eso, y si está permanentemente anulada, ya... ¿Qué se hace? Por eso es que hay que combatir ese discurso, ¿no? Y creo que hay que notar que es un fenómeno que es igual... No importa el país en el que hables, cuando tengas a un populista de derecha, es lo mismo. Entonces, bueno, eso hay que denunciarlo, y hay que defender a la prensa, porque tiene un rol importante, y a la prensa buena, a la prensa que investiga, en una época de fake news, de proliferación de noticias falsas por redes, entonces, el rol de la prensa tradicional es muy importante, yo creo. Tú hablas mucho de impulsar la educación técnica. Cuéntame eso, ¿por qué te parece tan importante? ¿Qué hay detrás? Sí, bueno, lo que pasa es que el principal problema de... Bueno, uno de los principales problemas del Perú es la baja productividad de los trabajadores. Aquí hablo un poco como economista, ¿no? Pero, para que todos entendamos. Por supuesto, sí. Dale. Entonces, el capital humano, digamos, nuestros trabajadores, nosotros a veces no estamos suficientemente preparados como podríamos estarlo, y creo que eso es consecuencia, bueno, de una serie de cosas, pero en Perú tenemos una preocupación muy grande por el tema universitario, ¿no? Todos aspiramos a tener un grado universitario, la discusión política está siempre enfocada en el tema universitario, ¿no? Pero la verdad es que la universidad es una alternativa de educación superior, pero está la educación técnica, que es valiosísima y tiene un impacto muy grande si nosotros la potenciamos más. Hoy en el mercado laboral, siete de cada diez puestos que se demandan son para universitarios. Lo que quiero decir es, hay un montón de demanda por profesionales técnicos, mecánicos automotrices, técnicos en metalmecánica, técnicos en administración, en corte de pelo, ¿no? Y ahí el Estado no está poniendo nada de atención. O sea, toda la chamba ha estado con la reforma universitaria, la ley universitaria, la SUNED, que yo respaldo totalmente, ¿no? Pero no le hemos puesto atención a este tema. Y ahí hay que hacer varias cosas, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo impulsas? Ahí, bueno, hay tres ideas que tengo yo y que también son parte de Victoria Nacional. Y lo primero es que hay que hacer licenciamiento de la calidad, ¿no? Este tema que ha hecho la SUNED con las universidades que me parece muy positiva, ¿no? Que es decir, este es bueno y este es malo, básicamente. En la educación técnico-productiva no existe una cosa así. Entonces, la SUNED podría hacer lo mismo. Eso primero. Eso, por un lado, luego está el tema de la educación secundaria técnica. O sea, cuarto, quinto de media con variante para el trabajo, ¿no? Que de hecho en Perú hay colegios, ¿no? Este, como el Pedro Lagarte, el Alfonso Ugarte, que tienen educación técnica, pero está muy descuidada. O sea, tiene equipos obsoletos, los profesores no hay. Entonces, la educación técnica pues tiene que actualizarse muy rápido porque la tecnología avanza, ¿no? O sea, hay que invertir mucho ahí. Como es un modelo muy difundido en Europa, en Alemania, ¿no? Entonces, eso te permite apenas a cada vez del colegio comenzar ya a producir y generar independencia económica, que luego puede ser complementada con más formación, ¿no? Y luego hay que hacer oferta pública, ¿no? La educación pública en Perú está superior, en la universitaria y técnica está muy relevada, ¿no? Y eso para la universitaria también, sobre todo, ¿no? O sea, mientras que las universidades privadas han multiplicado sus vacantes por ocho en los últimos diez años, la pública se mantiene casi invariable, ¿no? Entonces, uno postula a la San Marcos, a la Agraria, a la Uni y uno de cada diez entra, ¿no? Y el Estado debiera darle oportunidades a mucha más gente. Y eso es una decisión política de destinar más recursos a la educación. Para terminar, ¿qué es la mismocracia? No hubo mucho el término, ¿no? Lo utilizó algunas veces y de ahí comenzó a decir los mismos de siempre. No, sí lo sigo diciendo. ¿La mismocracia? La mismocracia. ¿Qué es la mismocracia? La mismocracia es básicamente apostar por los mismos que se reciclan de diferentes maneras, pero que siguen en política. Y si tú ves, en realidad, en los últimos... Bueno, hubo este hito que fue el final del fujimorismo, ¿no? Pero lo que había en adelante, en realidad, es diferentes formas de lo mismo, ¿no? Con diferentes personas, diferentes nombres, pero se ha seguido en un Estado que es básicamente una suerte de piloto automático, que en lo macroeconómico no va bien, pero que finalmente no hay grandes reformas a nivel del Estado, ¿no? No vemos un cambio fundamental y sobre todo un cambio que venga con responsabilidad, porque hay cambios de todo tipo, como el del señor Castillo, pero no creo que sea un cambio responsable, ¿no? Entonces, la mismocracia es básicamente dejar de... Luzar contra la mismocracia es dejar de hacer lo mismo, ¿no? Esperando resultados diferentes. ¿Te gusta la palabrita? ¿La has utilizado tú o no tanto? Me parece que es una palabra... Me parece un término muy efectivo, creo que es... Es súper memeable. Es memeable. Es memeable, la mismocracia. Es memeable. Pero a eso digo con el tema de la comunicación efectiva, ¿no? Que finalmente creo que el término se explica a sí mismo bien, ¿no? Me parece que ha cumplido su propósito. Buenazo, te agradezco mucho, que tengas mucha suerte, yo creo que todo va a ir muy bien y ya nos vemos del otro lado, el lado oscuro. ¿Dónde? El lado oscuro de ninguna manera. Pero tienes que seguir haciendo entrevistas políticas. Me has animado, el inicio de la conversa me ha animado mucho. La política, además de ser importantísima, también es entretenida y apasionante, ¿no? No lo dudo. Eso es lo que me jala. Y quiero hacerlo. Gracias. Gracias. Que todo vaya bien. Chévere. Cortamos, tío. ¿Unas fotitos?